Siempre contamos que Marta López Álamo es una de las mediáticas españolas que se las tiene más difícil enganarse al público. Desde que la modelo comenzó su relación de amor con Kiko Matamoros, la gente no ha sido muy flexible con ella. Aparentemente, lo que más les molesta a todos es el hecho de que la ex-participante de Miss Mundo España es demasiado menor que su novio. Esto lleva a que muchos se metan en otros planos personales de la influencer, como por ejemplo, el peso que tiene actualmente. Y es que López Álamo tiene una figura delgada, algo que no es muy aceptado por los usuarios de las redes quienes son sumamente hirientes con ella. Hace unas horas, la novia de Kiko Matamoros realizó un posteo para mostrar sus últimos trabajos fotográficos y algunos de los followers le han arruinado todo. Parece un esqueleto. Un par de kilos te vendrían de lujo con lo alta que eres. Como este usuario que la cuestionó tiene como foto de perfil una imagen de la famosa, ella no ha dudado en responderle que debería quitar la foto, pues, es un delito. Gracias. 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 Gracias.